Con presencia del Presidente de la República se efectuó en los astilleros ASMAR la ceremonia de inicio de la construcción del primer buque multipropósito de la Armada. El proyecto considera cuatro embarcaciones de estas características con la capacidad para la operación de helicópteros, movimiento de carga con grúa, transporta de contenedores y vehículos pesados, además de poder transportar 250 efectivos de la Brigada Amfibia Expedicionaria. Este proyecto contempla el reemplazo de las cuatro unidades que actualmente componen el Comando Amfibio de Transportes de la Armada. Me refiero al buque multipropósito Sargento Aldea, las barcazas Rancagua y Chacabuco y el transporte Aquiles. Unidades que fueron construidas en la década de los 80 y principios de los 90, proyectando entre 30 y 40 años de servicio. Y en este proyecto encuentran su necesario relevo, objeto que la Marina cuente con los medios para seguir cumpliendo su rol en la guerra, materializado por la proyección de nuestro poder naval sobre tierra mediante operaciones anfibias, como también proveer el transporte marítimo, institucional y conjunto en donde sea requerido. Sin embargo, hoy quiero hacer énfasis especialmente en las tareas que estas unidades realizarán en tiempo de paz, ya que por sus características estos buques son naturalmente polivalentes, lo que permitirá su empleo en otras áreas de emisión definidas por el Estado para el sector defensa. El buque tendrá una capacidad de operación de 187 días al año, siendo sus características principales sus 110 metros de logra, 21,8 metros de manga y un desplazamiento de 7.987 toneladas. El proyecto Escotillón 4 es un cambio importante, es un salto adelante, que ojalá, y estamos trabajando en eso y va a depender de los resultados de este proyecto, pueda transformarse en un plan permanente de construcción de buques para nuestra Armada y para nuestro país. Yo pienso que esto es un gran paso adelante, no solamente para la Armada, porque esperamos que también se produzca esa integración y aporte de tecnología a todos o a muchos sectores de la economía de nuestro país. ¿Por qué estas nuevas unidades, que se incorporan al Comando Amfibio de Transporte Naval de la Armada, van a cumplir funciones no solamente en tiempos de guerra, sino que también en tiempos de paz? Además, como lo mencionó profunda y detalladamente el almirante Niemann, la cantidad de funciones que estos buques multipropósitos van a poder prestar son de una amplitud que nos permite enfrentar muchas situaciones, esperadas e inesperadas, como tantas veces lo hemos hecho en el pasado. La embarcación poseerá un alcance de 7.000 millas náuticas y 30 días de autonomía. El proyecto, que comenzó a gestarse en 2019, se estima que esté en construcción en la grada de lanzamiento hasta el 2024 para posteriormente ser terminado a flote.